Era nieto de Federico Villa, quien hizo famosa la canción, Caminos de Michoacán. Alejandro Villa fue ultimado a balazos. Foto, Instagram, Alejandro Villa Una vez más el mundo del regional mexicano está de luto. Este miércoles fue asesinado en Tlaquepaque, Jalisco, el cantante Alejandro Villa, conocido como, La Sangre Nueva del Corrido. De acuerdo con los informes de la policía local, el intérprete fue víctima de un ataque directo con armas de fuego. Sujetos armados se aproximaron cuando se encontraba afuera de un local de vinos y licores en las calles Capulín y Sandía, en la colonia Las Huertas, y descargaron una ráfaga de balas. El joven de 25 años murió en el lugar de los hechos, mientras que uno de sus acompañantes quedó herido. Alejandro era nieto de Federico Villa, quien inmortalizó la canción, Caminos de Michoacán, joya de la música regional mexicana. El joven cantante había dedicado canciones a miembros del crimen organizado como, Don Chelo. En algunas de sus publicaciones en redes sociales, Alejandro presumía autos de lujo y armas de fuego conocidas como, Cuerno de Chivo. Por el crimen no se ha detenido a ninguna persona y las autoridades del estado de Jalisco comenzaron las diligencias para dar con los responsables. Punto. Aseguran que Rafael Amaya del Señor de los Cielos pide mucho dinero. Punto. Punto.